Bien, estamos con una aficionada histórica al Atlético Nacional. Ella se llama Sandra Milena Acevedo Gutiérrez, tiene 42 años y desde muy niña es hincha. Bueno, aquí hay una distinción entre aficionado e hincha, pero yo me gustaría que me contestara la pregunta inicial. ¿Desde cuándo ese sentimiento de verde? Pues la verdad es que yo tengo uso de razón, mi mamá fue la que me inculcó eso desde muy niña, muy temprana edad. Yo desde los 7, 8 años ya empezaba a ir al estadio, a seguir al verde, y no, para mí el verde es lo mejor. ¿Qué crees que va a hacer esta temporada el Atlético Nacional? ¿Cómo lo ves? Pues en el momento, a ver, muchos, muchos juzgan al técnico, repito. Pero la verdad yo pienso que el técnico no tiene nada que ver en esto, porque cuando, repito, cogió al equipo, cogió, fueron unos culicagados, unos lobatos que apenas estaban como empezando a jugar. Y él está volviendo a ser, a ser al nacional que era. Pero yo ahora sí, pues, o sea, lo veo, lo veo bien. No lo veo tan bien como era, pero sí lo veo bien. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son los líderes? ¿Qué jugador te inspira más o jugadores del verde? ¿Carmona y... Carmona y qué... Ay, cómo es que se llama y... Bueno, Carmona, desde luego, es el hombre que organiza más el equipo. Pero, ¿qué es lo que le faltaría desde tu punto de vista para que el Atlético Nacional sea líder indiscutible? Ahora mismo va bastante bien, aunque ha jugado más partidos que otros equipos. ¿Pero qué le faltaría desde tu punto de vista? Meterle más, porque el verde ahora ya no es lo que él era antes. Porque Nacional, antes, hace muchos años era Nacional, porque sí era Nacional. Ahora yo no sé qué es lo que está pasando con estos pelados sabiendo que son jóvenes, porque nos la meten todas, les falta eso, les falta berraquera, les falta empuje, porque técnico tenemos, lo que no tenemos son jugadores. ¿Cuáles son los objetivos del Atlético Nacional? Porque este es un histórico de Colombia y aparte del mundo. ¿Quién no conoce al Atlético Nacional? Un equipo que siempre ha sido muy competitivo y que ha ganado muchos títulos. Es que Nacional es histórico en todo el mundo, porque en todo el país tenemos hinchas. El verde es, no, mejor dicho es que al verde todo el mundo lo sigue, porque todo el mundo sigue al verde. Nacional es lo mejor, para mí Nacional es lo mejor. Metele más perrenque, más huevas, como se dice. Y la afición y los hinchas, sabemos que están en todos los partidos, pero ¿no crees que deberían organizarse un poquito mejor, en reuniones, hablar de temas culturales, difundir más el verde del Atlético Nacional, no solamente como club, sino como sentimiento para ellos y para captar a más gente? Sí, y sí, lo han hecho, porque lo han hecho, de verdad que sí lo han hecho, porque hay muchos, a ver, está la mafia, hay muchos, como te digo yo, hay muchos combos, como se dice, aficionados al verde, que sí se hablan de muchas cosas, pero también tenemos que decir que hay muchos combos que no se pueden ver, así seamos hinchas del Nacional, pero hay rivalidad, desgraciadamente es eso, hay mucha rivalidad. Para nosotros el Nacional es lo mejor. Muchas gracias, Sandra, y que sigas con esa histórica afición, que eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias a usted.